bueno gente estamos en un nuevo vídeo y antes de empezar les quiero decir que no pude grabar el evento originalmente en la play porque no tengo play no puedo grabar en la pc porque no tengo pc la pc no enciende no sé bueno espero que disfruten este vídeo que lo encontré está perfecto perfecto tiene una calidad buena y vamos a ver cómo fue el evento con la y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.